Bien, vamos a hacer el repaso de la etapa de los diarios. Estamos ya en la etapa del diario Clarín. Hablamos un poquito de la Copa Libertadores. River rescató un puntito sobre el final en Barranquilla, empató a Junior con gol de Díaz y quedó en segundo lugar en la zona que está ocupando. Esto lo vas a encontrar en la página 40 del diario Clarín, el que es el toque de atención para la solución argentina de los programas argentinos. El diario ese. Bueno, por otro lado, el príncipe de Asturias para Mariana Abramovic, la performer serbia de 74 años, se lució en Argentina en 2015. Esto lo vas a encontrar en la página 49 del diario Clarín. El tema del día, la gira del presidente que salió de gira por Europa. Se reúne Fernández con la jefa del FMI, pero Cristina lo complica en el Senado, según el diario Clarín. Bueno, reciben señales de respaldo en Portugal, en España y en Francia. El presidente se entrevista con el Papa y se reúne mañana con la directora del FMI, Cristalina Gorgieva, para aquellos que lo quieren un poco mejor. Con ambos intenta apuntalar la renegociación de la deuda con el organismo, pero en el país el Senado aprueba hoy una declaración para que no utilice, para pagar la deuda los 4.300 millones que el fondo reparte por derechos de giro. Eso es lo que quería hacer Guzmán. Y esto lo vas a encontrar en la página 3 del diario Clarín. El Club de París, por otro lado, está lejos. Macron le dio a Alberto buenas señales, pero no se cierra aún el acuerdo para alejar el default. Por otro lado, hablamos un poquito de la situación de la crisis en Oriente Medio. La violencia no cede en Israel. Tenemos 74 muertos y están eliminando a varios jefes de Hamas. Al llamado de la ONU, a pesar de que llamaron a la ONU para frenar la crisis, el grupo terrorista de Hamas siguió lanzando misiles con destino a Irán, con lugar a los lugares israelíes también. El ejército de Israel eliminó varios líderes de Hamas con ataques selectivos y hubo también niños muertos en ambos bandos. Biden dio su apoyo al premier Netanyahu para defenderse. Esto lo vas a encontrar en la página 24. Bueno, contra el gobierno y la ciudad, piquetes, enfermeros y micros crecen las protestas en cuarentena. Las empresas de micros de turismo bloquearon la 9 de julio. Piden poder trabajar y los enfermeros fueron a la Plaza de Mayo con reclamos a la ciudad. Hoy se movilizaron piqueteros y habrá una caravana hacia el abasto por el cierre de shoppings. Esto lo vas a encontrar en la página 21. Podorovsky, por otro lado, venció su ídola de la infancia. La tenista argentina se dio un gusto en el máster 1000 de Roma. Venció a la estrella estadounidense Serena Williams por 7-6 y 7-5. La victoria le permite seguir subiendo en el ranking. Y bueno, hablaba y dijo que cuando era chica soñaba que jugaba con ella. Esto lo vas a encontrar en la página 45. Un lujo, un gustito que se dio. Rosarina. Un gustito, un gustito excelente. Y en todo el país, solo el 49% de los chicos completa las clases virtuales. Esto surge de un relevamiento que realizó el Observatorio Argentino por la Educación. En base a las escuelas públicas primarias, apenas la mitad de los alumnos alcanza a tener clases a distancia los 5 días de la semana. Otro 15% tiene clases solo algunos días y el resto directamente no tiene clases virtuales en ningún momento. Esto lo vas a encontrar en la página 34. Por otro lado, hay una declaración polémica porque Zannini justificó la vacunación VIP y de otros beneficiados. Dijo que él y Horacio Verbitsky deben ser personas protegidas. Esto lo vas a encontrar en la página 14 del diario Clarín. Con esto, nos vamos del repaso del diario y ya pasamos a la etapa de Crónica. Vamos a hablar de la negociación de la deuda, que ya veníamos hablando anteriormente. Pero bueno, esto es lo que dice Crónica. Argentina recibió el respaldo de Francia. El presidente se reunió con Macron, quien destacó la necesidad de alcanzar un acuerdo con el FMI y con el Club de París. Alberto Fernández ya se encuentra en Italia, donde hoy se entrevista con el Papa Francisco. Bien, nos hemos puesto intelectuales. No, yo te voy a explicar la edad de hace estragos y si no, no leo el título de la etapa. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, hoy llegan 500.000 dosis de Sputnik V. El vuelo de aerolíneas procedente de Moscú aterriza hoy con el cargamento del componente. Ayer hubo 24.475 contagios y 496 muertes. Hamas llamó a una nueva intifada. Hablamos de la violencia sin fin que está sucediendo en Israel y Palestina. Tuvieron otra jornada con varios muertos y más amenazas. Esto lo vas a encontrar en la página 11. Ya vemos lo del Batacazo en Roma. Bueno, una peque nada serena. Podroska dio la nota en el Master 1000 de la capital italiana al eliminar en dos sets a Williams en la victoria más importante de toda su carrera. Esto lo vas a encontrar en la página 20 del Diario Clarín. Y ya nos vamos rápido a la de la capital. Vemos que Nadia se regaló una victoria inolvidable en todos lados. En todos lados tiene que ser titulado. Hablamos igual del mercado de Chicago también porque hay más nafta para la soja que cerró a 610 dólares. Este es el valor más alto desde septiembre del 2012. Está a 40 dólares abajo del récord cuando cotizó 650 la tonelada. Esto lo vas a encontrar en la página 16 del Diario La Capital. Por otro lado hablamos de la falta de camas en Rosario que está obligando a decidir a qué paciente atender. Ya estamos llegando a esa instancia en la ciudad de Rosario. Lamentable. Bueno, en al menos por lo menos dos hospitales los médicos ya tienen que estar priorizando entre quién recibe los primeros cuidados críticos. El protocolo ayuda a resolver en un contexto complejo al que se añade la dificultad de preparar una plaza en terapia intensiva. Esto lo vas a contar desde las páginas 3 hasta la página 9 en el Diario La Capital. Teniendo en cuenta esa situación se suspende digamos el feriado puente el lunes 24. Tal cual, tal cual. Sí, me parece una buena medida a tomar con respeto. Y la verdad que sí. No creo que el turismo sea una opción bastante cordial, ¿no? Bueno, por otro lado completarán antes del final de mayo la segunda vacunación de los geriátricos de la provincia. Esto va a estar sucediendo en la franja de 18-50 años también con comorbilidades. Con lo que le toca a Santa Fe de las 4 millones de dosis que van a estar llegando al país. Así que bueno, se van a estar vacunando las personas con comorbilidades. Hablamos también de Central que le ganó al ciclón y se ilusiona. Bueno, perdía con un gol en contra de Gastón Ávila. Pero fue más claro que San Lorenzo y lo dio vuelta en 6 minutos. Una gran definición de Vecchio lo acomodó en ese grupo de la Copa Sudamericana. Esto lo vas a encontrar en el Diario La Ovasión.